Música 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 Te habla de amores monona Y contesta de monona Decirle que no Si un carpintero monona No puede ser La hongota cuajagüe monona No, no, mam Tiene mujer Música 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 Si un carpintero monona Te habla de amores monona Y contesta de monona Decirle que no Si un carpintero monona No puede ser La hongota cuajagüe monona No, mam Tiene mujer Música 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 Se encontra vaquita monona, le habla de amores monona Y contestarle monona, decirle que no Se encontra vaquita monona, no puede ser La jegua suja hue monona, no mantene mujer ¡Esa, mina! Si lo canto de monona, le habla de amores monona Y contestarle monona, decirle que sí Si lo canto de monona, si puede ser La jegua suja hue monona, no mantene mujer La jegua suja hue monona, decirle que sí 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 Atención pido señores, un rato peje en tu mitad Un asunto cierto, guabamba, ey, babuloite Oye, Eva, ningojece, o se baja tu en Jarepe Atención pido señores, un rato peje, o se baja tu en Jarepe Neta, pido y nese en huevo, gente y frere, yo topa Dimo, abo, hijo, estuva, de no, abo y neseja Tolipen de saludar, mamoten de topa, jape Ay, con de apete, jape, mita, sombrero, jape Ay, vistas, sombrero, jape Ay, vistas, sombrero, jape Ay, vistas, sombrero, jape Tormenta en no, penay Ay, ay, nindo, pitay, mita, sombrero, jape Ani, que peche, valle, quichu, huire, que de cuida Oyu, cua, jo, pa, hande, ya en la miseria Y ca, du, ajo, huera, jape Todo tu consentimiento Tu peche, procedimiento Mira, sombrero, jape Ay, con de apete, jape Y juz, amendo, ay, voy Oigo a los reglamentos, hoy me han dado un descalmiento, gente a poco consola. Todo el rey de agua, tormenta de no penas, hay en el hospital, por lo que tienes que hablar. O que valen de ese valle, hay en el capete y pepe, gente baja y cara peba, hay en el trío mi cabrera, acá la grisa guata, hay en el trío mi cabrera, pero ese no penas, mi cabrera, acá la grisa guata. Cuña el siglo XX, el ningo gina, ya es para maravilla, el villán va, el hotel va, le adivinaron, mantena y cuadra, le cuin va, el página, la vacuña. Me han dejado y fuera, hoy te aderecho, como un dello, amacazo, camisa, te coberan, brujo, pronostica, marigua, suigua, y coberan. Ajá. Sabió los cuñalos, besos qué tengo, amas, yo siento, me tiran, М answer, te conterigo ya vi, y papi, mis vida hyvä, sí. Jajá. Música 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 Dieciocho años de copia, monguetá, pete y cuñá Guarmitice de la visita, jugay, te vea más en agua Un día sábado ca a rupe, hace mi ajala Un día sábado ca a rupe, hace mi ajala Un día sábado ca a rupe, hace mi ajala Un día sábado ca a rupe, hace mi ajala ¡Vamos! 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 Amamos y canta hoy amamos, llevando el palo por ese rato, no hay anima y tengo lo que te hago de ese corazón pedazo. Amamos y canta hoy amamos, llevando el palo por ese rato, siempre hanga y cova sin cariño y olvidado, al compás de mi guitarra voy a echar mi despedida, siempre voy con la tristeza de ofrenda tan querida. Amamos y canta hoy amamos, llevando el palo por ese rato, y amamos y canta hoy amamos, llevando el palo por ese rato, y amamos y canta hoy amamos, llevando el palo por ese rato, de tejer iré, el futuro de abella y coño nivel, el de mi vaiste ese y' la de cuñata y mi, la picoa coxana, donde tu hija andas ya mi vez. A poco es este, a semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas A comillas de las picuelas A femillas de las picuelas A poco es este, a semillas de las picuelas Aztuccinos. Ayer veramos el ella, a sufrirte esa gafú Que yo mi nace no hay nubes, vencita más no un huetebo Que promesa mire pa' la voz, el corazón toco el tocó La gente se mombere, se les sale chunha guante A mi vende la pena me, la yondra eja Y ponate puxa, aipuicuita peipu cuba La gente se mombere, se les sale chunha guante La gente se mombere, a mi vende la pena me, la yondra eja Y a jeope se mongó, y hay moa que le uní La gente se mende, a mi vende la pena me, la yondra eja A mi vende la pena me, la yondra eja guante Y ponate puxa, a mi vende la pena me, la yondra eja guante Hoy menean bueyacu, se emba era oñonga tuha Uñata y se aiku ha, yu ha ganun apote A mi vende la pena me, la yondra eja guante A mi vende la pena me, la yondra eja guante A mi vende la pena me, la yondra eja guante Oñan bueyacu, se emba era oñonga tuha A mi vende la pena me, la yondra eja guante A mi vende la pena me, la yondra eja guante A mi vende la pena me, la yondra eja guante Uque algo es para mí Añando por la boía Se muñoz de Pucajano Ahí por ante los rellanos Seguro que el tiro para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música A despedirme de ti, si esto ya es insondable Y para que era irremediable ese corazón voy a hacer Con el amor mongruiré, iré cantando mi tropa Adiós, azul mariposa, para mí, pepo joven Yo quiero que te bendiga el Dios todopoderoso Y con ese tan dichoso, te le voy a getaíte Felicidad con hacer en tu bebé perfumado A tan de sueño adorado, con el chéreco viable Te dejo esta mi tropa como el premio del creyente Ya que cojamos a la gente y yo lo que así cojé Si hoy me no hipota de cue, alejadme de tu lado Aunque otro afortunado, otro insta, man, en mi vez Estoy siguiendo por el mundo los senderos de mi vida Nuestra página perdida, todo nombre hoy coba y cue Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Aunque otro lleva a distra y cobe, pucuete Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme Y que a tuja no hay chandere, triunfa cogebe, alejadme No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.